Miren, la verdosa buscando pleito en la jaula del peritito chiquito No te da vergüenza si vas a tener más tamaño que él ¡Grosera! ¡Qué grosera que sos, chiquilla! ¡Vamos, que no me gusta la violencia! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dame la patita! Si me mordes, te doy... ¡Grosera! ¡Vení! ¡Niquiera, Dios! Me da miedo agarrarla cuando está furiosa ¡Véngase así! ¡Haga caso! ¡Haga caso! ¡Hace caso! ¡Hace caso! ¡Haga caso! ¡Vámonos! ¡Dame la patita! ¡Nada de estar ahí de pleitista! ¡Grosera! ¡Hay otro video en el que se ve que hizo el salto! ¡Vinete para acá! ¡Chiquilla! ¡Uy! ¡Grosera! Te va a dar una flor de mango para que te pongas ahí entretenida Casi se me cae el teléfono ¡Para que se te quite la furia! No, no quiere Malagradecida Por ahí dijo alguien en un comentario que si era ella la que hacía ese sonido recio ¡Para que se ve 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 que se ¡Papa! ¡Papa! ¡Preciosa esa niña esponjada! ¡Papa! La estoy enseñando a que llore. ¡Papa! ¡Papa! Así no es. Bien le haces. Así no. No me dejes mal parado, ¿verdad? Qué precioso Furiosa Una caricia de su amo Estás de mal humor hoy, ¿verdad? Hacele llorar, nena Quiero escucharte No me vengas aquí Quiero que le hagas No, así no Ponete a chillar Ponete a chillar Que tus espectadores te quieren escuchar, chiquillo Chocoyito, dice ahí Chocoyito Listo, adiós Rrrr Rrrr ¡Gracias!